Hola, me llamo Uni y he hecho este vídeo para comentaros que tengo una página en Facebook que se llama Ni Machista Ni Feminista Científica, porque ahí suelo colgar artículos que tienen que ver sobre la igualdad de sexo, pero siempre desde una perspectiva científica. Ahora os voy a comentar, y perdonad que mire la pantalla, porque es el primer vídeo que hago y necesito mirar lo que he escrito, espero que me lo perdonéis. Quería comentar los dos tipos de feminismo que existen en la actualidad, y uno sería el feminismo radical o hegemónico. También se le llama feminismo de género, según la autora Cristina Ostomen, que fue quien acuñó este término, en 1994, en un libro que escribió que se llama Who Stole Feminis, quien robó el feminismo, como las mujeres han traicionado a las mujeres. Y este feminismo lo situó en oposición al feminismo de la equidad, que es el que ella sigue y nos recomienda seguir. El feminismo de la equidad también es llamado por otras personas como feminismo liberal o libertario, ya que es el feminismo que solemos seguir las personas libertarias. Y ahora más adelante os explicaré la diferencia. También se le llama feminismo científico, según la investigadora y filósofa Rosana Kremer, ya que este tipo de feminismo estudia las diferencias entre los hombres y las mujeres y asume como naturales, ya que esta diferencia está demostrada científicamente. El campo que estudia esta diferencia suele ser la neurociencia y la neuropsicología, y también la psicología evolutiva. Esta disciplina se encarga de estudiar la diferencia que tenemos hombres y mujeres debido a los distintos papeles evolutivos que hemos tenido que seguir a lo largo de la historia, y que estos papeles fueron diferentes. Entonces los genes que nos sirvieron en ese momento para sobrevivir como especie, aún los conservamos. Los que nos permitieron sobrevivir, los otros se extinguieron. Los otros genes los desechamos porque no nos sirvieron, o no eran los mejores para sobrevivir. Abajo os pondré tres vídeos de Rosana Kremer que lo explica con mucho más detalle. Y ella tiene un vídeo que titula Somos animales, superalos. Y se refiere a que los humanos somos una especie de primate más y que seguimos las mismas leyes que cualquier otro animal. Aunque tenemos unas normas básicas de comportamiento y unas leyes que nos permiten tener un orden social, pero seguimos las mismas leyes que ellos, que los animales. No somos una especie especial que está en la cúspide, sino que aunque tengamos un poco más de inteligencia y raciocinio, tenemos el mismo origen que los demás animales. Entonces, el feminismo radical o de género se basa en la misma lógica que Marx y Engels, que ellos dijeron en sus teorías. Solamente que en vez de hablar de oprimido, que sería el proletariado, opresores, que sería la burguesía, ahora el feminismo radical hegemónico, como tiene una base marxista, ha situado a la base oprimida como las mujeres y a la base opresora como los hombres. Quien hizo esta distinción por primera vez fue Sunami Faisto. Ella dividió a la sociedad en clase opasta mujer y a la clase opasta social hombre. Marx y Engels no hablaron en estos términos en sus libros en ningún momento. Según esta feminista, los hombres dominan lo material y los medios de producción intelectual, así como también dominan a las mujeres. Si la solución a la lucha de clase, según la teoría de Marx y Engels, era la dictadura del proletariado, podemos deducir que la solución a la lucha de sexo o a la pugna de sexo sería la dictadura femenina, ya que como las mujeres son las oprimidas, pues el marxismo lo que hace es situar al oprimido en la cúspide y al opresor en la base. Entonces arriba estaría la mujer y abajo estaría el hombre. Según otras feministas que se llaman Monique Wittin, ella decía que la división entre el hombre y la mujer no era el resultado de la antología. ¿Y qué es la antología? Pues la antología es la rama de la filosofía que estudia a los seres de la naturaleza y a la relación entre ellos. Pues según esta autora, el origen del hombre y la mujer no venía de la antología ni de la biología, sino que venía de la lucha entre ambos sexos y todo esto con el fin de oprimir a las mujeres. Quería decir que eso me parece una especie de conspiración porque no está basado en la realidad y que ya está demostrado que hombres y mujeres provenimos de la biología y de la selección natural, igual que la de una especie. Y la primera que dividió a la sociedad en estas dos castas sexuales fue, como dije antes, Firestone, y ella padecía de esquizofrenia. Y yo soy psicóloga y os puedo decir que uno de los síntomas posibles de la esquizofrenia es la conspiración y la paranoia. Y con esto no estoy degradando a las personas con enfermedades mentales. Y no quiero decir que las personas con enfermedades o trastornos mentales no puedan razonar ni puedan escribir textos, sino que solamente recalco que tenía esta enfermedad y hay que tenerla en cuenta. Porque si tú tienes un trastorno, la realidad que tú ves puede no estar en concordancia con la realidad real. Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que contrastar los datos científicos que disponemos y los datos estadísticos para ver si nuestra realidad o nuestra propia experiencia es realmente real, por así decirlo. De este modo, Wittig dijo que si se eliminasen estas clases sexuales, hombre y mujer, también desaparecería esta lucha de poder. Al igual que Marx y Engels pensaban que si se eliminasen las clases económicas, desaparecería la lucha de poder entre estas. Algo que ya sabemos que no sucedió y que el capitalismo fue el modelo económico que nos permitió prosperar mejor como sociedad. Y es donde tenemos las mejores universidades y donde hemos podido desarrollar todos los avances tecnológicos. Este análisis es del todo inexacto, ya que gracias a la ciencia sabemos que ser hombre y mujer si es algo ontológico, si nacemos como macho y hembra, si queréis decirlo así. Nacemos con un sexo biológico y que este no es una simple construcción social, como diste alguna feminista o la teoría feminista. Y me refiero al sexo biológico, porque tu sexo biológico no siempre tiene por qué coincidir con tu sexo psicológico o tu sexo cerebral, que es lo que según la teoría de género la denomina identidad de género, aunque últimamente también se está denominando identidad de sexo. Entonces, si tu sexo biológico no coincide con tu sexo cerebral o tu sexo psicológico, estaríamos hablando de una persona transsexual. Entonces, si su análisis de la sociedad es inexacto, podemos concluir que la solución a este análisis también es inexacto. Así que por mucho ella se esfuerce en no creer en la ley natural, esta no va a desaparecer porque ella no crea en esta. Es como si yo, por ejemplo, no creo en la gravedad y decido tirarme por la ventana y digo que voy a salir volando. Y eso, aunque yo lo haga y no crea en la gravedad, no va a suceder, sino que voy a caer al suelo y posiblemente me muera. Pues lo mismo podemos referir a esto. Así como la lucha de clase no condujo a la igualdad total y absoluta en cuestión económica, como patifinaron Mark y Engels, la lucha del sexo tampoco derivará en una igualdad absoluta entre hombres y mujeres, ya que simplemente somos distintos con naturaleza. Y dos seres distintos no pueden dar los mismos resultados. Esto lo hagamos mucho en las teorías libertarias, que dos personas que son distintas es normal que no den el mismo resultado. Y es algo natural, no es una injusticia, sino que es propio de la diversidad humana y de cualquier especie. Por lo tanto, la igualdad es imposible en este ámbito. Ahora, centrándome en la diferencia entre los dos tipos de feminismo, os comentaré algunas características que yo he sacado en conclusión. Mientras que el feminismo de género pretende que el Estado le solucione la vida y para ello debe mostrarse de una forma totalmente victimista e indefensa ante él, para que el Estado vea que de verdad necesita esa ayuda. Por eso estamos sufriendo tantas ideologías de género en los medios de comunicación, con el fin de recibir ayudas y subvenciones para mantener toda la red de centros que se dedican a la radicación de la violencia de género. Y eso no quiere decir que yo esté a favor de la violencia de la mujer, ni mucho menos. Simplemente que tenemos leyes distintas con la ley de violencia de género, y para mí yo creo que esos centros públicos, en todo caso, si queremos seguir con un Estado Público, que es contrario a lo que persigue la política libertaria, pero en el caso de que sigamos con un sistema público, yo abogaría porque se incluyeran tanto a los hombres maltratados como a las mujeres maltratadas, y no solamente a un sexo, porque se conoce que hay hombres maltratados y asesinados, lo que pasa que en los medios no salen, pero sí existen. Y de hecho en otros países ya están poniendo líneas telefónicas para hombres maltratados y centros, porque cada vez se está viendo que hay más hombres en esta situación. Entonces, el feminismo de la libertad no desea nada del Estado, ya que considera que tenemos igualdad ante la ley tanto hombres como mujeres. E incluso nosotros tenemos, como he dicho antes, la ley esta de violencia de género que nos favorece a las mujeres. Y también se sabe que las mujeres podemos huirarnos antes, cinco años antes, a pesar de que los hombres mueren antes que nosotras. Entonces, mientras que el feminismo de género ve tanto al hombre como la mujer como seres completos e independientes, cada uno por su lado, y esto me recuerda a los meet out, porque ellos también piensan lo mismo, que los hombres deben ir por su propio camino, el otro, el feminismo de la equidad, nos ve como seres codependientes y complementarios entre sí, y que por tanto necesitamos el uno del otro para prosperar. Y no me refiero solamente al ámbito de la pareja, sino para conseguir cualquier objetivo que nos propongamos. Entonces, mientras que el feminismo de género no reconoce la diferencia entre hombre y mujer, ellos piensan que nacemos como una tabula rasa y que la sociedad en la que nos va mordeando y nos va construyendo, el feminismo de la equidad sí reconoce esta diferencia. Así que, mientras que un feminismo empodera el feminismo de la equidad, el otro feminismo nos desempodera, que sería el feminismo de género. Y nos sitúa a las mujeres en una posición permanentemente de víctimas, que necesitan el rescate del Estado. Como veis, simplemente han cambiado el príncipe azul, que era un hombre, o su esposo lo han cambiado por el Estado, pero sigue siendo un príncipe azul. No han abolido el concepto de príncipe azul ni de la persona que los tenga que rescatar, que la tenga que rescatar. Por culpa de este feminismo seguimos siendo vistas como una desvalida, que necesita una ayuda constante. Por eso digo que este feminismo nos empodera. Por lo tanto, el feminismo de género desea algo más que la igualdad ante la ley, ya que, como ya he dicho antes, hombres y mujeres tenemos las mismas leyes. Y estos solamente pueden ser privilegios estatales, y solamente para nosotras las mujeres. Para los hombres no hay ayuda de ningún tipo. A pesar de que los hombres son los que trabajan en los trabajos más duros, más sucios y más extenuantes. Ellos son los que están verdaderamente en la base de la pirámide, no las mujeres. Mientras que el feminismo de género aún cree en el patriarcado, el feminismo de la equidad ya dejó de creer en él. En definitiva, mientras que el feminismo de género se quedó anclado en el pasado, y es tóxico porque nos condena a toda la sociedad hacia la misandria y la androfobia, y de ahí viene la creación de los espacios seguros, donde solamente se permite la entrada de mujeres porque consideran al hombre como un opresor, pues el feminismo de la equidad nos libera, aceptando nuestras diferencias naturales entre ambos sexos. Bueno, pues este es el resumen de mi vídeo. Abajo pondré toda la referencia de lo que me he basado en el vídeo. Ah, y se me olvidaba otra cosa. Quería comentar que la diferencia entre hombres y mujeres no solamente está demostrada desde hace décadas de que somos diferentes y está demostrada por la ciencia y neurociencia, sino que los países nórdicos que llevan décadas aplicando estas políticas públicas de ideología de género y de políticas feministas, que no han conseguido que igualar el número de hombres y mujeres que estudien las mismas carreras, sino que las asignaturas estén, que se llaman así, que son asignaturas de física, matemáticas, ingeniería, tecnología. Hay más hombres actualmente que estudian esas carreras que las asociadas a las mujeres, que suelen ser enfermería, psicología, educación, magisterio, filosofía. Esas asignaturas han incrementado el número de mujeres que las estudian. Por el otro lado, las asignaturas estén, ha incrementado el número de hombres. Entonces, que después de tantos años de políticas feministas, no han conseguido igualar esas tasas de estudio de los sexos, sino que siguen habiendo, o incluso más, sigue habiendo más brechas en los gustos de los hombres y las mujeres. Se ha intensificado esa diferencia. Así que si las políticas feministas ni de género han funcionado en los países nórdicos, que nos llevan varias décadas de ventaja, ¿por qué vamos a seguir aplicándolas en España si sus resultados no han conducido a los resultados que ellos esperaban? Igual que la ley de violencia de género tampoco ha disminuido la muerte de mujeres. Entonces, si una ley verifica que no es eficiente, pues debería de modificarse o mirar otras vías para este problema. Y esto es todo. Gracias y abajo os pondré los enlaces. Un saludo. Y si queréis comentar algún tema, me lo podéis comentar en los comentarios. Luego.